Yo te juro que pronto tu frente Solo sepa inclinarse ante Dios Nuestra selva girase indignada Del tirano a la audaz pretensión Ascender sin pedaños de sangre De esos hombres de brazo invencible La grandeza del pueblo gigante Porque todos contigo estarán Debe ir al día tesoro Tu grandeza nos compre estar De amazonas y orcas de tu historia Como indica de la libertad Tenga fe por imán que te guíe La esperanza por ancla segura Esta es la aurora Gloriosa que anuncia libertad Que anuncia libertad Que anuncia libertad Saludate a mi preceso Padre Glorio a ti Glorio a ti Todos los himnos en un canto de paz El gobierno de todos